Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Yo soy Chequio, perdón aquel que no me conozca, y bienvenidos un día más a este grandísimo juego, chicos. Estoy aquí farmeando, como ya veis, y estoy a puntito de llenar mis 6 millones de oro. Los 6 millones de elixir ya los tengo desde hace tiempo, porque en verdad no tengo en qué gastarlo, así que ahí está, chicos. Y vamos a ver si farmeamos un poquito. En este vídeo quiero aprovechar para explicaros un poquito cómo farmeo yo, ya que en apenas dos días he conseguido unos 12 millones de oro. Y quiero, pues, enseñaros o deciros cómo lo hago yo, ¿no? Antes que nada vamos a farmear. Seguramente farmeé los 20 millones, 20 millones sí, ojalá, ¿no? Los 20.000 de oro que necesito y me iré de la aldea, ya que no le robaré de más a Sara, porque seguramente necesita también los recursos. Así que pillaremos estas dos minas, que seguramente ya nos llegue para los 6 millones, y nos llevaremos las copitas, eso sí, ya que tiene el ayuntamiento fuera, pues para tampoco bajar muchas copas más, ¿no? Ahí están los 6 milloncitos, muy bien. Y ahora tiraremos el rey para llevarnos el ayuntamiento, y sin ningún tipo de problema, pues ganamos esas copitas. Hoy os vengo a explicar algo que muchos jugadores hacen para farmear, y que por supuesto yo hago para farmear, ¿no? Y se llama, digamos, el método del ascensor. Vale, algunos ya sabréis en qué consiste, y otros muchos no, así que yo en este vídeo os voy a explicar en qué consiste esto del ascensor. Bueno, teniendo en cuenta que yo soy ayuntamiento 8, tenéis que fijaros, pues, que cada ayuntamiento tiene un ascensor diferente, ¿vale? El ascensor consiste en farmear en una zanja de copas. Es decir, yo por ejemplo, estos 12 millones de oro, los he sacado haciendo el ascensor entre 1200 copas y 1900. Lo que quiere decir que hay dos fases, la fase de subida de copas, donde usaréis ejércitos más fuertes para subir de copas, hasta las 1800-1900, hablo de mí, ¿vale? Siendo ayuntamiento 8. Y para bajar, pues simplemente farmearéis con todo arqueras, o con arqueras y esbirros como hago yo. Eso ya es a gusto de cada uno, y cada uno tiene su forma de atacar, pero bueno, a mí me gusta llevar esbirros más que nada, porque son bastante baratos en cuanto a el exil oscuro, y te va a permitir muchas veces pillar minas o recolectores que no tengan defensas de torre de arqueras o magos cerca, y lo pillé, pues, con un simple esbirro, te puedes pillar una mina o un recolector que esté a rango de cañón sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, si os fijáis, tengo mis tres teslas a mejorar, y en el último vídeo que subí, el primer vídeo de Clash of Clans de mi canal, en donde os enseñaba mi aldea, dije que iba a poner, ¿no? Que iba a farmear para poner esos tres teslas a mejorar, y ya tengo los tres puestos. Cada tesla son dos millones de oro, y ahí ya los tengo los tres puestos, y aparte tengo los seis millones de oro que ya he farmeado, que me lo gastaré seguramente en este vídeo en muros. Y os tengo que contar una anécdota bastante curiosa en cuanto a los muros, porque, digamos que yo cuando los voy mejorando, lo hago de una forma bastante peculiar, pero bueno, eso lo veremos más adelante, como digo, voy a hablaros un poquito del ascensor, y en fase de subida, lo bueno que tenéis, como iréis con ejércitos fuertes, os va a permitir el acceder a botines como este. Y aquí está la repetición, chicos, de mi ataque, me encontré con este botín, más de medio millón de oro, más de medio millón de elixir, y más de 1500 de oscuro, la verdad es que fue, vamos, una grata sorpresa encontrarse con un buen botín así, que no está nada mal, mientras estás farmeando y en subida de copas te encuentras algo así, es como, yeah, ¿no? Porque tienes encima un ejército fuerte y sabes que lo vas a arrasar. Bueno, estaba atacando con el famoso ataque Gowipe Omega, tengo un vídeo explicando este tipo de ataque más detalladamente en el canal, os dejaré el vídeo en la descripción, por si no lo habéis visto, y bueno, como digo, estaba en la fase de subida de copas, haciendo el ascensor, es decir, estaba subiendo hasta 1800, 1900, por aquí va por las 1700 más o menos, y como veis, pues para subir, simplemente ejércitos fuertes, y atacáis pues cada hora más o menos, este ejército a mí me tarda una hora aproximadamente en hacerse, y siempre ataco aldeas que tengan por encima de los 300.000 de oro, ¿vale? Es decir, en fase de subida también tenéis que farmear, no simplemente ir a por las copas en subida, es decir, solo atacáis las aldeas que tengan muchos recursos y que aparte vais a ganar copas, porque obviamente estáis lanzando un ejército potente, así que bueno, ahí lo tenéis, conseguí todo el botinaco, los 500.000 de oro, los 700.000 de elixir, y los 1500 de oscuro que vinieron muy bien. Ahora bien, cuando ya llegáis a 1800, 1900 copas, es decir, al rango máximo de vuestro ascensor, que el ascensor os lo ponéis vosotros, ¿vale? Yo ya os digo que según he estado mirando, tanteando un rango u otro, a mí el que mejor me viene actualmente, ya os digo que en Ayuntamiento 8, 1200 hasta las 1900. Cuando llegué a 1900 empecé a farmear con bajada de copas, ¿vale? A las 1200, siempre es más rápido farmear en bajada que en subida, eso está claro, eso ya os lo adelanto, porque en subida te puedes encontrar una aldea con medio millón o incluso más, pero es bastante complicado las cosas como son. En cambio, en bajada, solo tenéis que farmear con arqueras, o como lo hago yo, con arqueras y esbirros. Y tenéis que atacar siempre a las aldeas que tengan bastantes recursos, pero no en los almacenes, lo tienen que tener en las minas y en los recolectores. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta, chicos. Solo atacar en bajada a los que tengan los recursos en las minas y en recolectores. ¿Cómo saber esto? Pues bueno, es bastante fácil, ¿no? Si os fijáis en los almacenes, si están vacíos es que lo tienen todo en las minas. De todas formas, yo siempre lo que he hecho, ¿vale? Para farmear estos 12 millones es atacar única y exclusivamente, ya sea en subida o en bajada, a las aldeas con más de 300.000 de oro. Es lo que he hecho, ¿vale? Es como que era mi mínimo. Como si veía una aldea que directamente no tenía 300.000, o veía las minas muy regaladas, o directamente es que ni atacaba, ¿vale? Si os encontráis una aldea con 100.000, 150.000, es que ya os digo que podéis estar buscando 30 segundos más y os va a salir una de 250.000 o 300.000, que son las que yo atacaba. Porque en el rango de 1.200 copas a las 1.900, me encuentro aldeas de 300.000 muy, muy rápidamente, ¿vale, chicos? Y es como yo lo he hecho, ya veis, en apenas dos días he conseguido 12 millones de oro, que es que es una barbaridad, pero no solo de oro, sino que también de elixir. Solo que el elixir no tengo en qué gastarlo, ¿no? Pero bueno, chicos, ya os digo, aplicar esto del ascensor, porque pese a que el farming ahora, tras el último parche enorme con ayuntamiento 11 y demás, fastidieron bastante el farming, ¿vale? Porque antes era muchísimo más fácil por el botín, ¿vale? Yo estaba en ligas altas, estaba en campeón, y me llevaba por cada victoria, ¿vale? Por tirar un ayuntamiento fuera, me llevaba, ya no me acuerdo muy bien, pero era más de 100.000 de oro, más de 100.000 de elixir, y eran unos 200, 300, no, eran 500 de oscuro. Era una barbaridad, chicos, a mí me sobraba el oscuro. De hecho, los que estaban en mi clan, saben que yo el almacén de oscuro lo tenía fuera para aguantar las copas, en vez de tener el ayuntamiento tenía el elixir oscuro, me atacaban en el oscuro y se iban. En fin, chicos, pero bueno, ya no hay que hablar de ese farming tan regalado, en parte, prefiero que cueste un poquito más, ¿no? Ahora el juego está más como tiene que ser, pero para nada es imposible farmear. Si fuese imposible farmear, yo no podría haberme sacado con ayuntamiento 8 12 millones en dos días, ¿no? Simplemente hay que saber cómo hacerlo, y yo creo que la mejor forma es aplicar este ascensor. Por favor, según en qué ayuntamiento estéis, según en qué poder de ejército tengáis, buscar vuestro ascensor. Yo os digo yo, si sois ayuntamiento 8 o tenéis un ejército, digamos, una aldea similar al mío, hacerlo como yo, poneros el rango entre 1200 y 1900, hacer subida y luego bajada, y os vais a forrar, chicos. Y ahora llega el momento duro para mí, chicos. Voy a gastarme los 6 millones de oro en muritos, que la verdad es que le quiero dar mucha caña, y algo curioso que hago en cuanto a los muros, que lo vais a ver ahora, es siempre mejorar los muros empezando por las esquinas. Lo llevo haciendo así desde que empecé en Clash of Clans, y no sé, me gusta, chicos, me gusta ir mejorando primero las esquinas, y cuando están todas las esquinas cubiertas, digamos que voy farmeando de cada línea la mitad, voy poniendo la mitad, la mitad, la mitad, y llega un punto en el que la aldea estará, bueno, de hecho, os grabaré un vídeo para que veáis que es verdad que llega un punto de estar así, en el que estará la aldea completamente un muro mejorado, uno no, uno sí, uno no. Pues ahí está, cómo duele ver, 823 de oro después de haber tenido 6 millones hace nada. Pero bueno, ahí está, chicos, hemos mejorado unos cuantos muritos, hemos puesto los 3 Teslas a mejorar, y yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Así que nada, yo como siempre, Chequio, me despido, espero que este pequeño consejo y lo que os he hablado en este vídeo os haya servido, darle like al vídeo si es así, y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Yo como siempre, Chequio, me despido, un fuerte abrazo para todos, y hasta el próximo vídeo. ¡Bum! 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 ¡Bum!